Auxilio, auxilio, mi casa se quema. ¿Quién me salvará? ¿Quién me rescatará? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá defenderme? ¿Ya? Pero tiene que ponerle color así, ¿ya? ¿Ya? Y usted tiene que ponerle color. ¿Quién va a ser usted? Superman. Superman, ya. ¿Con la mano en los bolsillos? Superman, ya. Atención, la toma ahí en brazos y la trae para acá. ¿Ya? Vamos, ahora. Auxilio, auxilio, ¿qué? Va. Ya, vamos. No va. Acción. Auxilio, auxilio, mi casa se está quemando. ¿Quién me salvará? ¿Cómo? ¿Quién me salvará? Ya, de nuevo. Auxilio, auxilio, mi casa se está quemando. ¿Quién me salvará? ¿Quién? De nuevo, ya. Ahora bien, tranquila. Ahora sí, a la una, a la dos, a la tres, mirando la cámara, se imprime. Auxilio, auxilio, mi casa se está quemando. ¿Quién me salvará? Salva el nervio. Yo, Superman. Vaya, Superman. ¿Quién va a ser usted? Jul. ¿Quién? Jul. ¿Quién es? Un mono verde. Un mono verde. Ya. ¿Quién es ese? Jul, por favor. Ya. Acción. Auxilio, auxilio, mi casa se quemando. ¿Quién me salvará? Yo, Jul. Yo, Jul. No, ven pa' acá. No, 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 pa' acá. No, no. Pues, es para por favor.